Hola a todos, mi nombre es Carlitos, tengo 4 años de edad. Anteriormente han estado comentando mi historia un poco. Me hicieron un estudio en mi cabecita, tengo un quiste en el lado derecho. Me lo van a estar vigilando nada más, a que no crezca, a que no afecte el quiste, a que no crezca. Y le van a estar dando seguimiento. También estoy requiriendo tratamiento de mis dientes. 10 dientes están mal en tremuelas, ocupa 10 coronas, las cuales el hospital no lo cubre. Ocupa estudios, igual el hospital no lo cubre. También de sus piecitos está recayendo. Probable va a ocupar yesos nuevamente. Tiene pie equinobarro bilateral. Y también estamos solicitando apoyo para los viáticos para ir a cita, para que le hagan mantenimiento de la prótesis ocular. Y pidiéndole a todas las personas su ayuda para Carlitos, ya que también la situación en la que hemos estado pasando no ha sido nada fácil. Estamos pidiendo que sí le pueden donar ropa. Él es de talla 4. De 4, talla 6. La ropa más o menos, una moda de ropa te sale en 200, 230 pesos. También estamos solicitando apoyo para comprarle una cama a Carlitos, para que él pueda dormir bien. Se nos ha complicado un poco la situación, ha sido un poco difícil todo. Y ahora sí pedimos de tu ayuda para Carlitos, para que él pueda seguir con su tratamiento, ya que aquí en México ha sido un poco difícil la situación. Y por ello pedimos a que te abras tu corazón y puedas ayudar a Carlitos con lo mucho, lo poco, créeme que es de gran ayuda para Carlitos. Y hacemos esto para que Carlitos pueda continuar con su tratamiento, para que pueda llevar una mejor calidad de vida. Estos días él se la ha pasado con dolor de dientes. Nada más le damos para este amor para que se le controle el dolor. De sus piecitos pues se están recayendo nuevamente. Él requiere tratamiento, ocupa estudios de sus dientes, ocupa corona.